Buenas tardes, mi nombre es Nancy, es un gusto estar acá con ustedes, compartiéndoles un poco de nuestro trabajo en el CPCU, yo pertenezco al equipo de género, igual que Karen, y en esta ocasión nos va a tocar profundizar un poco más, porque realmente tenemos el tiempo bastante limitado sobre el tema de espacios públicos. Bueno, buenas tardes, ya lo dijo Nancy, bueno yo soy Karen Solera, también formo parte del equipo de género y ciudad, y bueno para empezar vamos a realizar una pequeña actividad con todas ustedes, en realidad es una actividad muy rápida y lo que quiero es que cada uno de ustedes ahí donde están, que piensen en una experiencia, una experiencia buena, mala, agradable, desagradable, que les haya sucedido en un espacio público, recordemos que el espacio público es todo aquel espacio que en buena teoría tenemos la accesibilidad de poder llegar a él, de disfrutarlo y de vivirlo. Entonces, por ejemplo, una calle, una acera, una plaza pública, un parque, piensen en una experiencia. Y dentro de esa experiencia, lo que yo quiero es que ustedes se enfoquen en estos tres puntos. Primero, si estaban acompañadas o no estaban acompañadas, quiénes las acompañaban, si era de día o era de noche, qué tipo de actividad estaban realizando en ese espacio público y cómo era el espacio público, cómo se sentían en él, se sentían seguras, se sentían inseguras, qué ofrecía ese espacio, si tenía iluminación, si tenía vegetación, entre otro tipo de cualidades. Entonces, vamos a darles un tiempito, ¿verdad? Ok. Ok, entonces, piensen así muy rápidamente y la que quiera venir a compartir, por lo menos unas tres que nos levanten pues la mano. Bueno, a ver, alguna que tenga alguna experiencia. En realidad, cuando dejamos de que digamos una experiencia, por lo general uno piensa en la que nos causó más emoción o más impacto, entonces en realidad no tienen que pensar algo muy elaborado. Tal vez alguna que ya tenga alguna experiencia. ¿Alguna chica de cole, alguna chica de universidad, alguna chica profesional? La compañera de atrás. Y nos faltan dos más. Ok, bueno, ya tenemos a todas las chicas. Bueno, este día fue un miércoles, nos fuimos a sembrar árboles y era en una carretera así, se pasaban los árboles. Y resulta que nosotros somos mayoritariamente mujeres y los hombres estaban haciendo los huecos. Pero yo quería hacer mi propio huequito. Entonces yo agarré la pala y le agarré y le di y le di para hacer el hueco. Pero resulta que llega una de mis profesoras y nos dice, eso, yo dije, eso es ser valiente. Porque ninguna mujer agarró una, bueno, sí agarraron, pero digamos, no es tan bien visto que una mujer agarre una pala y haga un hueco. Esa fue mi experiencia. Ok, bueno, vamos con vos. Me llamo Judith y estoy en el colegio de Liceo del Pueblo. Mi nombre es Isabel, yo estoy en la universidad. Lo que me pasó fue que, digamos, yo estaba en un lugar seguro, porque se supone que era un lugar por donde yo vivo, y yo andaba en bicicleta. Entonces, yo iba en bicicleta y la calle estaba muy sola. Luego pasó una moto a la par mía y el maíz de la moto me agarró un pecho. Y yo andaba en bicicleta. Entonces, yo iba para la casa de mi novio y cuando llegué a mi novio, nada más lo que pude hacer fue soltarme a llorar, porque fue algo muy impactante para mí, nunca me había pasado algo así. Y me dio demasiada chicha en el momento, porque ¿cómo es posible que alguien pueda hacer algo así? Y nada más me imaginé como si alguna niña tal vez hubiese estado en un lugar mucho más solo, como un cafetal o algo así, le hubiese pasado algo peor. Buenas, yo soy Irene y estoy en primer año de la U. Y mi experiencia no es, o sea, sí es mía, pero no es tan exactamente mía. Veníamos de la U, un amigo y yo, y teníamos la búsqueda en Arajuela. Y vivimos en Moravia. Y estábamos atravesando San José y eran ya las 7 de la noche. Y en eso, en medio así como de la avenida central, se vio en un grupo como súper grande de hombres y se veían así como chatas. Y digamos como que da mucho miedo, de verdad. Si uno está en San José y está oscuro, por más que uno esté acompañado, y ve así un grupo grande, uno dice como, ¡ay, Dios mío! Y entonces mi amigo, digamos, llega y me hace como, no, no. Él se puso de lado como de afuera y me acercó a mí como al lado de las tiendas. Y me hace como, para que esté segura. Y en lo que íbamos pasando, a él le agarraron las nalgas. Y entonces él me decía que cómo era posible que a un hombre también le hicieran como, o sea, digamos que él pensaba que solo a las mujeres les pasaba y que siempre iba como solo hacia las mujeres y que cómo era posible que a un hombre le pasara algo como eso. Entonces, creo que también parte de lo que hay que hacer es como conciencia social de que no solo las mujeres somos vulnerables, sino que todos somos vulnerables. Digamos, a cualquiera puedes llegar y agarrarle algo a cualquier otra persona. Bueno, mi nombre es Tatiana, yo ya soy profesional. Y lo que me pasó fue que yo quería ir a la sabana en tren. Yo decía, no puede ser que yo no pueda ir. Y entonces justamente ahí anda mi hermano. Y él me dijo, bueno, yo la llevo a la huaca, nosotros vivimos en Curiabat. Y de ahí se va en tren a la sabana, porque yo tenía entre ceja y ceja que quería ir en tren. Bien, llegamos, estaba sola, no había nadie, no había luz, o sea, no había ni un rotulito de qué hora pasaba un tren y él no me dejó. No, simplemente, y obviamente yo también, pues ya pensé, y es súper peligroso. Los medios de transporte acá no están pensados para nosotras, y bueno, en general. Y al final tuve que irme para la latina, que es otro, o sea, ese es el ejemplo de cómo debería ser una parada de tren con gente poblada, con luz, con movimiento, con actividad. Entonces, esto me ha pasado muchas veces, que he querido irme en transporte público y al final tenemos que abortar misión por seguridad. Entonces, esta fue una de mis experiencias. Ok, muchas gracias. Ok, gracias. Bueno, agradecimiento a las chicas por haber comentado su experiencia. En realidad, cuando se habla de espacios públicos, un tema muy importante es que para entender los espacios públicos, para trabajar en espacios públicos, diseñar espacios públicos, hay que tomar en cuenta las experiencias de las personas. En este caso me impresionó que no hubo ninguna experiencia agradable, todas fueron más bien de angustia, de inseguridad. Y lo que, bueno, estas chicas nos están diciendo es que reflejan problemas no solo en la ciudadanía, reflejan problemas en las instituciones, reflejan problemas también de diseño urbano. Ahora Nancy nos va a comentar un poco sobre los retos que hay actualmente a nivel latinoamericano y aquí en Costa Rica con respecto a lo que son los espacios públicos. Bueno, tuvimos que elegir tres, verdad, problemáticas específicas, aunque hay un montón más que podemos conversar después, pero por cuestión de tiempos, entonces nos vamos a centrar en estas tres. La primera, se trata de cómo identificar puntos claves en el espacio público de la ciudad y lo que pasa en medio de ellos. ¿Por qué lo ponemos de esta manera? Porque sabemos que existen un montón de aplicaciones en este momento para smartphones, hay sitios web y demás, pero creemos que las soluciones tecnológicas deberían o podrían ir más allá, verdad. Necesitamos mapear y esa es una necesidad real que tenemos en este país, que desde el centro hemos tratado de establecer una plataforma o empezar a ver cómo nos movemos en ese sentido, porque necesitamos datos y necesitamos datos que estén conectados a la investigación, a personas o grupos específicos que estén tratando distintos temas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para identificar cuáles son los puntos en los que nos están agarrando partes de nuestro cuerpo? ¿Cómo hacemos para identificar los lugares bonitos y tomarlos como ejemplo para reproducirlos, verdad, también? Entonces, necesitamos datos y que ellos estén conectados con otros datos científicos y trabajo real para que podamos llegar a soluciones reales. Bueno, y esta información se la mandamos también en fichas, verdad, para que abonden un poco más, ahí hay ejemplos. Entonces, el segundo problema es cómo crear y gestionar espacio público en donde no hay o no es suficiente. Creo que acá por la luz no se aprecia muy bien, pero esto, o sea, esto es una zona de asentamiento informal y abajo tenemos una urbanización. En ninguno de los dos lugares hay espacios públicos como tales, o sea, creados, digamos, para la intención de hacer espacios públicos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una calle con una tapia, o sea, ese no es un espacio seguro para las personas, verdad, probablemente si a ustedes les tocara caminar solas por ahí, se sentirían como que tienen que correr o tienen que llegar al otro lado, sobre todo si es de noche y demás. Y arriba, pues, hay un montón de basura, hay un montón de elementos que aumentan la percepción de la inseguridad en el espacio. Entonces, ¿cómo hacemos para crear y gestionar estos espacios cuando no los hay? Independientemente del lugar en donde vivamos o de las condiciones socioeconómicas de donde estemos, porque ya vemos que no es una cuestión solamente que se lee o que sucede en asentamientos informales. Y el tercer problema es cómo hacer que las personas se apropien en el espacio público ya existente. Vemos que, pues, las calles, los barriocitos, los mercados son espacio público, pero no necesariamente son lugares en los que las personas se sientan cómodas, en donde probablemente no quieren permanecer, solamente van, obtienen su producto y se van, pero no se relacionan entre sí. Y este es un ejemplo también de un parque en Nicaragua que, como vemos, está totalmente abandonado. Y las personas, o sea, alguien proyectó, construyó este espacio, pero como está en malas, o tal vez no está en las óptimas condiciones, nadie lo utiliza. Entonces, ¿cómo podemos hacer que las personas se sientan parte de su espacio público y realmente lo utilicen? Esos son como los tres problemas a grandes rasgos que les estamos proponiendo de parte del CPCU. Ya a lo largo de la semana igual yo creo que nos pueden contactar, ¿verdad? Si tienen más preguntas, si quieren más ejemplos, en las fichas que les enviamos hay ejemplos como más específicos. Pero, de todos modos, no sé si alguien ahorita, en este momento, tiene alguna pregunta en el streaming. Si hay alguna persona que tenga alguna pregunta, porque ya entraríamos en tema de transporte y movilidad sostenible. Sí. ¿Qué es la política? Bueno, es que ya existen también aplicaciones para reportar acoso callejero. Parte también de la importancia de este primer acercamiento al tema, digamos, es que ustedes, si se deciden a trabajar por una de las tres, digamos, grandes ramas, investiguen un poco sobre qué hay y qué no hay, ¿verdad? Nuestra intención, por ejemplo, las peras del Olmo tienen, o bueno, están utilizando una app que se llama Holaback, que es para mapear, digamos, los sitios de acoso callejero. Y yo creo que la intención, nosotros, digamos, como ONG, hemos discutido que no se trata solamente de señalar sitios a los que no deberíamos de utilizar o no deberíamos de pasar, sino más bien cómo hacemos para que las personas que pasan por ahí, ¿verdad?, estén lo suficientemente sensibilizadas para que dejen de tener esas actitudes. Entonces, más bien se trata de buscar soluciones y no restringirnos más espacios de la ciudad de los que ya están de por sí restringidos por nosotras mismas, digamos, y por la sociedad. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ah, ok, sí, quería repetir un poco la pregunta, bueno, como la duda es si podemos involucrar aquí alguna iniciativa, yo no sé si es de política, de evitar que los espacios públicos se usen como baños por parte de los hombres, porque yo no veo mujeres orinando, digamos, pero los hombres sí, y hay otros países que tienen política, o sea, si alguien orina lo llevan a la cárcel, ¿verdad? Eso es porque es indecencia pública, en teoría, pero el país lo tiene tan arraigado que cualquiera orina, entonces no sé si se podría incluir. Claro, bueno, es un poco respondiendo al llamado que hacía Andrea al puro principio, ¿verdad? La intención también nuestra como ONG es aportar soluciones y no siempre que dependan del gobierno, ¿verdad? Del gobierno central, de la política pública, que si bien es cierto, es importantísima, ¿verdad? Y deberíamos de trabajar al lado con ellas, sí proponer soluciones ciudadanas, digamos, ahorita sí, como tirando cualquier cosa, se me ocurre de otras ciudades que tienen baños públicos en las plazas, ¿verdad? Pero la intención del hackathon es encontrar, ¿verdad? Cómo hackear todos estos problemas de la ciudad que van surgiendo con la perspectiva de género en este sentido, para esta versión de la hackathon, pero sí les recomiendo igual, si quieren contactarnos en el website del CPCU, están igual todos nuestros perfiles, si tienen más preguntas y quieren saber si ya sabemos de algo que exista en esa línea o que les pueda servir de base, para eso estamos, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso sería de nuestra parte, viene Andrea ahora con el tema de movilidad. Gracias. 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 Gracias.